El desprecio de la historia. Mucho gusto y a veces no nos da tiempo de grabar, creo que es la primera o segunda vez que nos pasa esto, pero ni modo, tenemos que sacar el episodio, así que nos juntamos aunque sea por Zoom, pero la calidad es la máxima. Yo soy Juan Curiel, soy comediante y apasionado de la historia y apasionado, pero también muy conocedor y muy culto. Es el doctor que me acompaña también hoy, como siempre. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Perdón, es para certificar que sí soy. Estoy notando que no están mis lentes, pero bueno, ¿quién eres? No, pues todo bien. Aquí ahora en mi casa, esta fría mañana de diciembre y acá estamos vigilados por San Pablo y, por supuesto, Cristo Pantocrator, así se llama. Los iconos que pintó yo agua, los iconos que pintó nuestro amigo Héctor, que fue ya invitado una vez. Sí, sí. Y es. Hacemos respeto para don Héctor. Exacto. Y nada, todo bien. Gracias. Muy bien, pues el día de hoy, Doc, mañana es la visita guiada, mañana ya por fin. Hoy. Bueno. Bueno, salga el episodio, ya fue hoy, pero cuando estamos grabando es mañana y estoy muy emocionado. Quiero que sepan lo que pase mañana, que va a ser un gran día. Hoy ya pasó. Es para nosotros muy especial que tanta gente esté interesada en ir a nuestras visitas guiadas. Gracias, en serio. Sigan sintonizándonos en nuestras redes, donde estaremos anunciando cuál es la próxima. Yo creo que ya ahorita fue la última del año, pero quién sabe, en una de esas hay sorpresa navideña. Y la sorpresa fue que a los 100 años de edad se murió Henry Kissinger, también conocido como el güey que casi acaba con el mundo. ¿O cómo estuvo eso, Doc? Me encanta, porque es de esas figuras que todo el mundo opina, pero quién sabe qué onda, ¿no? Muy odiado, casi nadie lo quiere, de ningún bando. Mucho más gente lo odia de lo que lo quiere, lo cual siempre cuando alguien es muy odiado, es eso porque de veras es muy malo. O a veces hay que profundizar un poco más en el personaje para... Y también hay que ver quiénes lo odian, ¿no? Y por qué. Es una persona que de entrada hay algo certero, no es carismático, ni particularmente simpático. Bueno, no era. Bueno, su familia dice que era muy cariñoso y amable y amoroso, pero jamás reflejaba eso al público, es un personaje así como frío, conocido por sus ideas de realpolitik, que es un término alemán acuñado por Bismarck, que también vean el episodio de Bismarck, quedó muy bueno. Espera, es que eso sí, acá en Avenida me acuerdo que pasa. ¿Qué era tu estómago, Doc? Sí, pues también no ha desayunado y ya está. Entonces, la realpolitik pues no, nunca es agradable para nadie, y no pretende serlo, es algo práctico. O sea, la idea es, en vez de gobernar por ideologías, o así, ¿no?, que el pueblo y el bien, lo moral, lo justo, la liberación, y todas esas palabras que usan los populistas, la realpolitik es ser totalmente prácticos, ¿no? Lo que convenga en este momento, pues eso lo vamos a hacer. Claro que si te pasas de ciertos límites, pues sí, ya eres, ya no, un hijo, ¿no? Hay límites morales, ¿no? Y el gran debate es si Kissinger pasó de esos límites o no. Para sus adversarios, claro, es un criminal de guerra. Pero aún así, todavía ya, después de un tiempo de retirado, en 2001, el 11 de septiembre, pues George Bush lo llamó como consejero, considerando que no había, ya andaba por los 80 años el señor, y consideraron que, pues, no había alguien mejor, ¿no?, para asesorar de qué hacer, o sea, algo hizo, ¿no? Y, bueno, además, será como la mano derecha de Nixon, un presidente que cayó en desgracia y quedó muy mal parado en la historia, entonces, pues juntos, ¿no?, la gente los ve así como la dupla del mal. Y ya hicimos también un episodio de Nixon, donde vimos que tampoco necesariamente era tan malo. Igual, pues, sí, era... Con Richie O'Farrill, ¿no? Ese episodio de Nixon lo hicimos con Ricardo O'Farrill, nada más que sin ti. Ah, fíjate, yo sí pierdo mucho la noción, como que hasta tenía la impresión de que yo lo había hecho, pero bueno, porque yo hice... La investigación. La investigación. Entonces, bueno, pues, hablemos de la vida de este... Ah, bueno, y complica las cosas que además, pues, era judío, ¿no? Entonces, ya sabes que ese tema siempre mete... Si eres un millonario normal, pues, la gente te odia poquito, pero si eres Soros, George Soros, que es judío, pues, entonces ya eres el anticristo, ¿no?, el diablo encarnado. Que urge también un episodio de Soros, también hay cosas interesantes ahí. Yo creo que ese es mi sistema de audio de mi casa. Ah, no, ese es Sonos, perdóname. Y antes de continuar y que nos cuentes bien los detalles de lo de Henry Kissinger, te quiero decir que estoy triste al verte, porque estoy haciendo unos sketches con Mitch Mendoza de Superman, donde yo soy Superman y ella es Luisa Lane, y queríamos que tú fueras Lex Luthor, pero con esa greña que traes ahora, doctor, jamás lograremos... Te creas que eres... Pues ya te empezaste a dejar aquí arribita. Sí, aunque debo decir, parte del plan, te acuerdas que habíamos hecho un plan de ponerme minoxidil y tal, pero, ¿qué crees? El minoxidil me hizo daño. Ay, man. Sí, caray, me dio... Me revivió viejos síntomas neurológicos. Todos los... Creo que todos los vasodilatadores causan eso, y ya lo he comprobado. Entonces, zumbidos en los oídos, que todavía no se me quitan, ya los suspendí hace más de una semana, y todavía no se me quitan, y mareo, dolor de cabeza, varios síntomas ahí medio feos. Si alguien quiere conocer más esa historia, vea el episodio 100. ¿Qué tal aquí? Es puro comercial de... Ah, pero son episodios muy buenos. Esta es la historia del doctor Stern, ahí contó la historia de su vida del doc. Bueno, ¿cuánto es hacer Lex Luthor? Así que no sé si funciona el plan, pero, pues bueno, sí, sí quiero intentarlo un poquito. Aunque sea sin minoxidil, pero bueno, eso puede comprometer un poco los resultados. En fin. Entonces, ok. Bueno, hablemos, analicemos un poco la vida de este señor, a ver qué tanto es cierto de los chismes que se dicen de él. No tengo yo un interés particular, pues no lo sé, ni en defenderlo, ni en atacarlo, solo en ver realmente qué pasó. Como muchos nos consideran de extrema derecha, y no sé qué, ya sabes, porque a veces hemos defendido a Estados Unidos, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con absolutamente todo lo que Estados Unidos ha hecho en su historia, ni funcionarios específicos de Estados Unidos. pero, pues probablemente hay algún punto medio, ¿no? Con todo este señor. Bueno, pues Enrique Alfredo Kissingerio, mejor conocido como Henry Kissinger, no, fíjate que su nombre original no era Henry Kissinger, era Heinz Alfred Kissinger, era alemán, y nunca se le quitó el acento, y pues, este, mencionaba, no, ese, 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 ese. No ayuda a la percepción de la gente, ¿no? Pero además no ayuda, que hablaba así, ¿no? Este judío alemán, que nació el 27 de mayo de 1923, que de mi abuela nació en marzo del 22, y ahí sigue, ya le ganó. Órale, 101 años. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Puede ser buena tu abuela, porque no hay mal que dure 100 años. Exacto. Después de que sí, y ya. Ahí, cuando. Exacto. Sí, sí, sí. Pero fíjate, era mayor ella. Y. Pero lo que nació. Hace parkour tu abuela, y así, ¿verdad? O sea, es activa, es. Bueno, no diría que parkour, ¿verdad? Y menos, ahorita la acaban de operar, pobre de la cadera. Ah, bien. Porque es muy terca, entonces se quería bajar de la cama cuando no debía, y se cayó. Ay, pobre. Y entonces, sí, 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 y el otro día fui a visitarla, y me presentó como su tío, a la enfermera, le dijo, mire, es mi tío. Hay que ver. Luego, su papá se llamaba Gregorio, y le pregunté que cómo se llamaba su papá, y dijo que Alfredo. Ah, sí. Luego le pregunté, bueno, si yo soy tu tío, ¿tú cuántos años tienes? Y dijo, 35. 35. Hubiera estado bueno que dijera, 101. Pues, sí, exacto. Como usted se lo ya es mi tío. No, según ella tiene 35, le dije, no, está bien que te quites años, pero sí, no hay que exagerar. Órale. Unos pocos, puedes decir 90. Ajá, claro, joven. Ajá, y este, bueno, muy chistoso. Qué bien, qué bueno. Ok, bueno, nació en Baviera, hasta que qué bávaro era. Qué bávaro. Por eso todo lo que hacía, la gente decía, qué bávaro. Qué bávaridad. Y bueno, era notable no solo en la política, también fue muy destacado en la academia, tenía un doctorado, ahorita vamos a hablar de eso, y era, era catedrático y escritor. Emigra con, emigra él con su familia, a los que cuando él tiene 15 años, en 1938, para escapar del inminente holocausto, ya el régimen nazi llevaba cinco años, gobernando Alemania, y pues comprendieron que algo no iba a salir bien ahí, y lograron, que tampoco era fácil, lograron irse, llegaron como refugiados a Nueva York, y ahí se establecieron. Él estudió en la Universidad de Harvard, que bueno, yo creo que no ha de haber sido nada fácil, no creo que fuera una familia rica, pero logró venderse a Harvard, y ahí terminó hasta su doctorado, en Relaciones Internacionales, y ahí mismo se hizo profesor, y llegó a ser, primero él fue famoso como intelectual, profesor y autor. Y es entonces que la administración de Johnson, de Lyndon B. Johnson, y era muy Lyndon. ¿Tú has visto la película Barry Lyndon? No, fíjate, me dijiste ayer, la más larga, ¿no? de Kubrick. La más larga, y ya es la, para mí ya es la mejor, la que se convirtió en mi favorita, y este, antes mi favorita era Paths of Glory, que ahorita pasó al segundo lugar, que bueno, sigue siendo maravilloso. Paths of Glory. Paths of Glory. Y bueno, hay un mito. O sea, nada más vas a decir, ¿cuáles son tus favoritas? Y ya se acabó, y a seguir con lo tuyo. Bueno, era por paréntesis, estábamos en el tema, pero adelante. Gracias. Es que, tiene películas muy enigmáticas Kubrick. O sea, por ejemplo, Lolita, que todavía es una película muy de Hollywood, quiero decir, muy al estilo del Hollywood, de la primera época de Kubrick, antes de que se hiciera como más independiente, y todo, es una película muy extraña, Lolita, muy enigmática, la de Doctor Strange Love también, que esa es una joyota. Sí, 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 sí. Pero comparar esas películas con 2001, Odisea en el espacio, o su secuela, Odisea Burbujas, son muy distintas todas, o sea, sería bueno que así, si le preguntan a Vicente Fox, ¿cuál es su película favorita de Kubrick? Bueno, ciertamente, Odisea Burbujas, es mi favorita, eso diría, de Lomarty. Creo que, lo bonito de Kubrick, es que tiene un estilo diferente, casi en cada película. Sí, eso es interesante, sí, es cierto. ¿Quién dirigió la de Spartacus? Esa no la he visto, que yo recuerdo. Ahí está. Pero, pero sí, Barry Lyndon me gustó mucho, ¿verdad? Qué bueno, pues la voy a ver. Y muy diferente, si no te dicen que es de Kubrick, probablemente no te gustó. Ok, entonces, el señor Lyndon, Lyndon. Lyndon Barry, ¿cómo es? Ajá, ajá, claro. Este, lo contrató como asesor de seguridad nacional. Hay un mito que dice que traicionó a Johnson, y le, cuando Nixon era candidato, pues le hizo de espía para Nixon, y le pasaba información que él aprovechó en su campaña, y entonces por eso luego se jaló a Kissinger. Pero bueno, yo busqué, traté de encontrar fuentes confiables de eso, y no las hallé. Así que bueno, como toda acusación sin pruebas, pues la tenemos que acusar falsa, hasta que se probara lo contrario. Entonces, bueno, entra, lo que sí es cierto, es que se cambió de partido, o sea, primero Kissinger trabajaba para el presidente demócrata, entra Nixon y lo deja como asesor de seguridad nacional, que era su puesto, o sea, suena como, bueno, el asesorcillo, pero no, era un puesto de mucha influencia, digamos, o sea, un asesor directo del presidente, en temas de seguridad nacional, pues en 1969, y en la segunda presidencia de Nixon, lo pone como secretario de Estado, es como el equivalente al canciller, digamos, bueno, y después recordemos que renuncia a Nixon, y después de Watergate, y se queda, bueno, entra de interino Gerald Ford, y se queda en su puesto de secretario de Estado, creo que es un episodio de lo de Watergate, ya me estoy acordando, es por eso, claro, sí hicimos uno de Watergate, qué buen episodio, sí, ese es el que está bueno, ese es el que yo decía, está bueno, y este, ok, y oficialmente esos fueron sus cargos, fue asesor de seguridad nacional, y secretario de Estado, por un periodo, o sea, la parte de Nixon, y luego la presidencia interina de Ford, se quedó, en 1973, le dieron el premio Nobel de la Paz, uno de los más polémicos, que ha habido, si no es que tal vez el más, premio que siempre, pues causa polémica, se lo han dado a gente, bueno, sobre todo fue por su papel, en la negociación del acuerdo de paz, de París, parecía, que había puesto fin, a la guerra de Vietnam, pero, después, no terminó la guerra, y entonces, ese premio fue compartido, no se lo dieron él solo, como que a todos, los que intervinieron en eso, y los demás regresaron su premio, pero él no, dijo, no, no, yo no, yo no, regreso mi premio, wow, este, y bueno, más controversia, no, también participó activamente, en las negociaciones de paz, entre Israel y Egipto, después de la guerra del Yom Kippur, en 1973, contribuyendo al acuerdo, de Camp David, en 1978, eso fue bastante importante, Egipto era enemigo de Israel, y desde entonces, ya son amiguis, este, y, Israel, fue invadido, en 1973, ganó, como siempre, fueron invadidos, y, al ganar, ocupó, la península del Sinaí, este, que era, que era parte de Egipto, y, en 1978, la devolvió, y entonces, ya Egipto, firmó la paz, y ya quedaron de amiguitos, y la devolvió, Israel nunca ha querido, guerra, en todas estas negociaciones, Nixon, quería, o sea, cualquier tema, relacionado con Israel, Nixon quería dejarlo fuera, aunque, pues es imposible, si es el secretario, no sé cómo lo vas a dejar fuera, pero, para que no hubiera conflicto de intereses, por ser judío, y no, más bien, Kissinger, demostró ser muy frío, y objetivo, esto, como siempre, incluso, no era, particularmente amigable, con Israel, o sea, en Israel, no, no, no quedó con la mejor imagen, era, o sea, fue duro, digamos, con ellos, entonces, bueno, eso convenció a Nixon, de que tampoco, había, esos conflictos de intereses, y, bueno, era sobre todo, conocido por su estilo diplomático, muy hábil, muy sofisticado, su capacidad para negociar, y también, toda la diplomacia secreta, era un maestro, ¿no?, de los secretos, pues, vamos a decir, de las conspiraciones, en un sentido, no, no necesariamente maligno, o sea, sabía organizarse bien, para lograr sus objetivos, para presionar, porque, pues, ese es el trabajo, de un canciller, ¿no?, exactamente, eso es lo que, lo que tiene que hacer, y más en estas épocas, de la guerra fría, ¿no?, y tan complicadas, era muy elocuente, tenía, o sea, en ese sentido, sí era más o menos carismático, o sea, cuando dije que no era, tan carismático, simpático, era, era como, tenía un estilo, un poquito cínico, digamos, o sea, nunca se disculpaba, nunca era, pero a la vez, eso, como que caía bien, ¿no?, era, porque, podía argumentar, con mucha lucidez, ¿no?, y una mente analítica, manejaba situaciones muy complejas, y, ahora sí que, como está de moda, ahora decir, era alguien que resolvía, ¿no?, no está de moda, pero, ¿está mal?, ¿está bien, no?, no, no está bien, pues, igual que resolver, el cuate resolvía, ajá, y por eso, no lo dejaban ir, lo querían siempre cerca, los, los gobernantes, ahora vamos a, vamos a hablar un poquito más, vamos a profundizar un poquito más en esto de su carácter, ¿no?, era intelectual, analítico, estratégico, tenía una personalidad compleja, multifacética, decíamos que su filosofía en la política internacional, se centraba en la realpolitik, esta perspectiva pragmática que prioriza a los intereses nacionales y la estabilidad mundial sobre consideraciones ideológicas o morales, también tenía mucha cultura, mucho conocimiento de asuntos internacionales, era el tipo que sabía exactamente quién hablaba con quién, la historia de cada, cada político de cada lugar, o sea, cosas, en fin, bueno, él era muy fan de la historia, leía su historia, veía el desprecio de la historia, y, casa en Connecticut, así es, los domingos todo el mundo sabía que, nadie podía ir a romper, que el abuelo Kissinger, no había que molestarlo, porque iba a ver el estreno del desprecio de la historia, va a ver al abuelo Stern, chale, adóname doctor, disculpame, oye, me dejaste volando con lo del ex lutro, si lo vas a hacer o no, ya sabes que odio, pero, te voy a mandar el que acabamos de hacer, te mueres de la risa, eso es una bobada, dura un minuto, lo grabamos así en dos segundos en mi casa, ay, padrísimo, con fondos de caricatura, pero estamos desyaclando, bien padre, bueno, mandamelo, sí, para que, ok, bueno, ahora hablemos un poco de la cuerda este de paz, por el que le dieron, el, el Nobel, el Nobel, a ver, es que se asomó, el perrito, hubiera estado bien presentarlo en sociedad, pero ya se, ya se fue, ok, el acuerdo de paz de París, en el contexto de la guerra de Vietnam, fue un acuerdo que, buscaba, poner fin definitivo a este conflicto bélico, entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que sí es, es extraño que no hayamos hecho, eso de la guerra de Vietnam, ok, hay que hacerlo, y cada uno tenía sus respectivos aliados, no, pues, la guerra se desarrolló en varias fases, entre 1955 y 1975, este acuerdo se firmó el 27 de enero de 1973, por cierto, ese día es el cumpleaños de Mozart, ok, los principales puntos que se acordaron ahí, pues fueron, cese al fuego, el fuego entre las fuerzas militares, estos países en guerra, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, retirada de las tropas extranjeras, se acordó sobre todo que las tropas estadounidenses se retirarían, intercambio de prisioneros de guerra, y autodeterminación del pueblo vietnamita, se reconoció el derecho del pueblo vietnamita a determinar su propio futuro, sin intervención externa, Kissinger fue importantísimo en este acuerdo, probablemente fue el, la pieza clave, ¿no?, de este acuerdo, que, pues, en sí no tiene nada de malo, si después falló, pues, bueno, es culpa, ¿no?, recordemos que estaban haciendo un acuerdo con comunistas, no es de sorprender que falle, un acuerdo con comunistas, gente que no se caracteriza por respetar, ni su propia palabra, y, 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 de hecho, pues, en parte la guerra cerraron, no precisamente porque, se aprovechó, o sea, los comunistas aprovecharon este acuerdo, y la red, o sea, que Estados Unidos cumplió, retiró sus tropas, y fue entonces cuando terminaron de invadir el sur, se aprovecharon de esto, y, pero todo el mundo, por eso, Quisinter no quiso devolver su premio, que todo se lo ve al revés, pero en realidad, exacto, pues, dijo, ellos son los que no cumplieron el acuerdo, o sea, el acuerdo incluía que, pues, no invadieran, ¿verdad?, el país, porque nos retiramos, y no invaden, pero fueron, invadieron, Estados Unidos regresó a la guerra, sí, pero, bueno, ya demasiado tarde, el sur ya había caído, y sigue siendo comunista, hasta hoy. Ok, hay otro tema probablemente más controvertido de toda la vida de Kissinger, tiene que ver con Camboya, este, Camboya es un pequeño país que está al lado de Vietnam, es una península, está en Vietnam del norte, Vietnam del sur, Camboya, y no recuerdo si hay algún otro país en esa península, y resulta que los comunistas estaban usando Camboya, este, los comunistas es el Viet Cong, y estaban usando Camboya como apoyo para invadir Vietnam del sur, ahora, esto, estos, bueno, este episodio que vamos a narrar es antes de los acuerdos de París, entre 1965 y 1973, o sea, bajo dos presidentes diferentes, Johnson y Nixon, y, con una estrategia de Estados Unidos, de bombardear Camboya, para, pues sí, para, un poco para destruir la infraestructura del país, que la estaban aprovechando los comunistas, los caminos, los trenes, aeropuertos, todo esto, para, la intención, pues no era directamente con Camboya, pero, pues Camboya era un país neutral, al menos, en teoría, pero, de facto, pues sí estaba funcionando, o sea, no, no sé si el gobierno de Camboya estaba de acuerdo o no, pero, pues digamos que los comunistas tampoco, respetaban, las fronteras, entonces, estaban usando, esto, y Estados Unidos consideró, que, pues era pertinente, hacer fuertes bombardeos, en Camboya, para, perjudicar, al Viet Cong, ¿no? Todavía, un montón de rutas, de suministro, logística, etcétera, y, se llamaba, Ho Chi Minh Peil, esta, toda esta, esta red de senderos, caminos, Díaz, etcétera, por Camboya, y Laos, entonces, lo más polémico, aquí, bueno, Estados Unidos bombardeó, un país, oficialmente neutral, y que, además, se hicieron, en secreto, estos bombardeos, sin informar, al público estadounidense, ni, con consentimiento, del Congreso, de los Estados Unidos, que, bueno, si en tiempos de guerra, pues, para eso hay, un comandante supremo, que, ordenar, algo, imagínate, que cada cosa, tienes que correr al Congreso, a ver si la aprueban, pues, así es la guerra, ¿no? Estima que, en total, en esos años, en ocho años, Estados Unidos lanzó, más de 2.7 millones, de toneladas, de bombas, en Camboya, no fue light, y, pues, murieron muchos civiles, de esos, si hoy, con la tecnología actual, no se puede evitar, que fueran civiles, pues, entonces, ¿no? Entonces, hubo muertes de civiles, desplazamientos masivos, de personas, y, pues, sí, prácticamente, destruyeron la infraestructura, del país, lo cual, indirectamente, y sin que Estados Unidos quisiera, pues, causó un efecto secundario, terrible, que fue, el fortalecimiento, de un movimiento guerrillero, liderado por Pol Pot, y los Gemeres Rojos, una de las personas más malas, de la historia, comunista, ¿quién? Pol Pot. Ok. ¿Cómo se escribe? P-O-L-P-O-T. Ah, Pol Pot. Ok. Pol Pot. Y su grupo, eran los Gemeres Rojos, ¿no? Unos comunistas, desgraciados, que, aprovecharon, toda esta destrucción, toda esta confusión, para, levantarse, y tomar el poder. Así es como, llegaron, ellos al poder, en Camboya, y causaron, pues, por mucho, el peor genocidio, en la historia del país, y uno de los peores, de toda la historia humana, matando a millones de personas, ¿no? Entonces, pues, bueno, obviamente, el debate, que si Estados Unidos, no hubiera bombardeado, a lo mejor, eso no habría pasado, que no sé, pero bueno, en todo caso, si no era esa, la intención, tampoco siempre puedes prever, ¿no? Todo lo que va a pasar, ¿no? No es que justifique, pero pues, en retrospectiva, a veces, no, no podemos saber exacto, las consideraciones, ¿no? del gobierno, en ese momento, que tanto consideraron, que era crucial, hacer esto, para ganar la guerra, en Vietnam, que de todas formas, al final, pues, no, no se ganó, los gemeles rojos, tomaron el poder, en 1975, y, se cree que, mataron, a unas dos millones, de personas, si no, pues, tampoco fue light, eh, ok, y, tampoco sabemos, hasta qué punto, o sea, muchos consideran, que, Kisencher, es un criminal, de guerra, por este, a Camboya, pero, bueno, pues, recordemos, que él, no era un militar, en ningún momento, dio una orden, o malo mucho, pues, él, y, obviamente, eran pláticas secretas, y tal, si, ni siquiera se informó, la sociedad, eso, pues, nosotros, no sabemos, quién opinó qué, lo que sí es un hecho, es que el que lo ordenó, pues, fue el presidente, y dos presidentes, este, y los mandos, del ejército, Kisencher, no dirigía, o más, cosas así, entonces, pues, por eso, nunca fue acusado, formalmente, criminal de guerra, ni juzgado, aún si él estuvo de acuerdo, aún si él, lo sugirió, pues, él solo era un asesor, ¿no? Estas cosas, pues, no, no las hace una persona, y en todo caso, si las hace una persona, es el presidente, espérame, ok, y, lo, lo curioso, es que, la estrategia de Kisencher, en la guerra, era lo que él llamaba, la vietnamización, o sea, reducir la participación directa, de Estados Unidos, y trasladar más responsabilidades, a las fuerzas surcoreanas, y vietnamitas del sur, es un poco lo que están haciendo, ahora en Ucrania, que no se meten directamente, pero, apoyan, de diversas maneras, esa era la intención, de Kisencher, en, en Vietnam, ok, porque estás hundido, estás hundido, pues, me estoy hundiendo, en la desgracia, mire, auxilio, a ver, aprovechando que llevamos media hora, y que te acabas de deshundir, voy a poner una pausita, pero ustedes no lo van a notar, está bueno, a ver, le acabo de poner al doctor Stern, el primer sketch que hice, con Mitch Mendoza, de, super, las aventuras, de superman, que opinaste doctor, muy pro, la verdad, les quedó, les quedó bien, si, si podría participar después, si, si no implica raparme, no, no, ya ves que el ex doctor, de repente lo ponen greñudo, y todo, y tú ahorita estás, greñudísimo doctor, en serio, oye, de veras, te lo digo sin bullying, o sea, esta parte de aquí en medio, si tienes pelo, poquito, pero si se ve, no, no, si, si, si me, la verdad, si, si me pudiera poner el minoxidil, estoy seguro que si, porque no te lo tomas, no, 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 no hay, no, peor, así, peor, si, no, porque esto, pues me afecta sistémico, bueno, entonces, Despreciers, si ustedes están viendo esto, ya pueden encontrar los sketches de Superman en mis redes, en arroba goncuriel, o arroba michi-bajomendoza, ah, pero si quieren que el doctor Stern participe como Lex Luthor, porque ya dijo que sí, pero para que tenga más ánimos, déjenlo en los comentarios, queremos al doctor Stern como Lex Luthor, va a ser una bota anótado, el mejor Lex Luthor jamás hecho, ¿qué más pasó con él? Yo pensé cuando me dijiste, hagamos el episodio de Kissinger, pensé que era Paul Stanley, el, pero luego ya descubrí que Paul Stanley es Kissinger, ¿no? El cantante de Kiss, pero, son más padres, a ver, oye, aprovechemos, ¿no? para anuncios, pues, adelante, ¿qué quieres? adelante, pues, pues yo, bueno, compren mis libros, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero el mes pasado, ¿saben de cuánto fueron mis regalías de mis libros? 3.25 pesos. ¿Vas a ganar más con el sketch de Superman? Por cierto, ¿sabes que al Chile lo vamos a poner al final de este episodio, el sketch de Superman? Todavía no, no el que sale el doc, porque no lo hemos hecho, pero el nuestro, nada más que no le adelanten, terminen de ver el episodio, y compren los libros del doctor, ahí en la mano. Sí, la verdad, antes se vendía bien, mira, o sea, estoy, estoy tranquilo al respecto, yo sabía que, desde que decidí ser escritor, pues, no sabe, que no siempre se van a vender, pero, pues, hay muchos para escoger, ahorita hay subidos 19 en Amazon, y tengo varios más que tengo que, pues, ver qué les hago, si los subo o qué, pero, o si quieren comprar, el que sí, bueno, aparte de los de Amazon, sí he estado vendiendo más, el de la democracia en su laberinto, 100 pesos, les mando el pdf, les mandan un mensaje, también, bueno, síganme en Instagram, doctor.stern, ¿qué otra? Ah, sí, Patreon, supuesto, 100 pesos al mes, ha bajado, ya ni si, como bajó el dólar, no está en dólares, son 5 dólares al mes, son 90 pesos. Sí, qué molesto, a mí también, ahora es menos. Sí, y qué mal, ¿no? Hay que reclamar al gobierno que no sube el dólar. Sí, que lo están ahí manteniendo a la mala, ¿no? Pues sí, bueno, cualquier cosa económica beneficia a unos, perjudica a otros, en este caso tú y yo somos los perjudicados del dólar. Pero es una cosa, está muy mal la economía en México ahorita, ¿verdad? Bueno, no es una catástrofe, pero definitivamente está más mal que bien. Todo está encareciéndose. Y este, dice aquí, Herrero, o yo, y nada más alcanza el comunismo. Ah, míralo. Este, sí, está más mal que bien, no hay crecimiento. ¿Puedes invitar a darle un mensaje a los comunistas que nos están viendo? A ver, ¡Juan! ¡Juan! Agárrense. Este, no, ahorita a ver si, es, luego acá, no te preocupes, te oyes más tú. Ok. Entonces, Juan, ven, te invito a Goncuriel, a que, a que les des un mensaje a los comunistas que nos escuchan. ¿Cómo estás? Nos ven muchos comunistas, ¿qué mensaje les mandas? Que el comunismo es, la fábrica de muerte, de odio, de destrucción, todo lo destruye, todo lo que toca lo destruye, lo convierte, en malo, ¿eh? Aquí vemos un ejemplo. llevo 20 años acá en México, y nunca he podido ni ir a mi casa, ¿eh? Sí, es una cosa despierada, ¿eh? ¿De dónde eres? Yo soy cubano, ¿eh? Llevo 20 años en Sicilia de México, Nunca he podido regresar a mi país, ya saben, ¿eh? Allá que viviste, en ese sentido. Ve, todo lo malo, pues, todo, todo lo que tú puedes ver malo en el mundo, está en Cuba, ¿eh? Hambre, miseria, odio, chivato, tú todo, no eres dueño de nada, no existe propiedad, todo es del Estado, pues, y eso es lo que quiere el Estado aquí, es agarrárselo todo, ¿eh? Porque el Estado acá también es comunista, ¿eh? Todo se lo quiere agarrar, y si tú eres amigo de asesinos, porque Fidel Castro es un asesino que mató a toda mi familia, acabó con todo allá, tiene que ser malo el que es amigo de esa gente, así que, el que siembra viento, lo único que vas a cosechar es, ya sabes, todo destruido, ¿eh? Y eso es lo que quieren hacer en México, ¿eh? Destruirlo todo. Gracias por la... Gracias. Gracias. Pues ya sabes. Saludos y abrazos. Eso, un abrazote. Gracias, Márquez. Muy bien, doctor, después de esa maravillosa participación, que siempre es un mensaje contundente del maestro, ¿qué más pasó con don Henry? Ok, bueno. Estamos terminando los anuncios, perdóname. Curso de stand-up comedy empieza el 8 de enero, es en línea, goncuriel.com diagonal curso. Además, tengo mi OnlyFans, que es OnlyFans.com diagonal goncuriel. Seguimos en la deli hasta arriba. Y, eh, el Showcase todos los martes es el mejor show de stand-up comedy de la CDMX. A las pruebas me remito, vean, arroba el Showcase MX. Ahí se puede ver quién se sube cada semana. Cada martes es ese pico espectacular. Tenemos mucho éxito, gracias a ustedes. Vengan los martes. Como son desprecios, les doy un descuentito. Pongan en la página de Boletia, buscan el Showcase, escogen la fecha, ponen gonpaga 100, y con eso les descontamos 100 pesitos para que vengan a disfrutar. Cada martes es show distinto y elenco top secret, alternante y top secret. Así que vengan los martes y los espero en el curso para que se unan a la fiesta. Listo. Ok. Bueno, justo hablando de comunismo y estas cosas, ah, ya me volví a hundir. No, está bien. no, 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 el dueño es don Erick, pero tú y yo somos. Ay, ya me sentí por un momento. No, pero si me pongo a tono, a ver. Sí, ándale aquí, así. No, pues entonces. Es que sí. O sea, payaso, sea payaso. A ver, entonces. Ok, la operación Cóndor, otro tema importante. Hay películas y todo, no, la noche del Cóndor, eso es otra cosa. No sé, la verdad no la vi. Nunca la he visto. Bueno. Sí, sí, el, el, ya todo, el Cóndorito también trata de eso. todo el mundo dice que la CIA creó la operación Cóndor, o sea, es un malentendido ahí que suele haber, ¿no? Los chairos hablan mucho de la operación Cóndor, que fue una operación de la CIA para poner dictadores en Latinoamérica. Ese es el mito de la operación Cóndor. La realidad no es esa. Sí existió, pero fue una operación que cuando ya estaban esos dictadores, por ejemplo, en Argentina, en Chile, Videla, Pinochet y otros de la región se pusieron de acuerdo en secreto para pasarse información, o sea, que es algo que ya se ha hecho siempre, ¿no? Los gobiernos de diferentes países, pero que son afines, pues es normal que colaboren, se pongan de acuerdo y pues pasan información y si se me escapó uno a tu país, pues infórmame qué está haciendo, cosas así, esa era la operación Cóndor, básicamente un tema de inteligencia, de información y tal, que se pasaban entre estos países con gobiernos afines. La CIA no creó esta operación Cóndor, no era un operativo de ellos ni nada, pero sí le entraron también a compartir esta información, o sea, ayudar a estos gobiernos a compartir información, básicamente eso es. Obviamente, a veces, esta información conducía al asesinato de opositores, entonces ya estaban en guerra, también anuncio de una vez el episodio de Pinochet, vayan a ver, pues si fue bueno o malo, no tan bueno o no tan malo, y sus opiniones causaron revuelo, si verdad se puso sabrosos, hay que hacer más de eso, para lebrestar el gallinero, patear el panal, la reja, ándale, ahora sí que ves que el perro es bravo, y le pateas el saguano, ok, bueno, esto recuerden, es el contexto de la guerra fría, o sea, sí era una guerra extrema, entre bloques, de a ver, era como un risk, a ver quién se quedaba, con qué continente, con qué país, y tal, entonces, bueno, pues ya para mí es normal, que se pasen información, y que, pues los bandos colaboren entre sí, estas dictaduras, de América, eran anticomunistas, pues no tiene nada de raro, que la hacían, en Estados Unidos, todos los gobiernos, son anticomunistas, demócratas, o republicanos, entonces, es normal, que la CIA colabore, con información, y bueno, pues no le van a nada, tampoco nada de mal, son acuerdos voluntarios, entre gobierno, ya lo que haga, un gobierno, o sus agentes secretos, con esa información, bueno, en todo caso, es otro tema, y bueno, el apoyo a Estados Unidos, era, propagandístico, financiero, y de inteligencia, básicamente, luego, en toda la guerra fría, pues la política exterior, de Estados Unidos, estaba orientada, a eso, fluida por la doctrina, de seguridad nacional, y, pues, todos veían América Latina, los comunistas, y los gringos, veían América Latina, como, frente de batalla, crucial, para, como que, asumían, que quien dominara, América Latina, pues, ya la hizo, o, digamos que, este, lo, lo empezaron, los comunistas, o sea, son los que empezaron, a infiltrarse, en América Latina, para molestar a Estados Unidos, lo tienen ahí al lado, no le va a gustar, sobre todo, México, ¿no? Primero en la línea, pero, aquí, la historia fue un poco diferente, entonces, donde pudieron, donde Estados Unidos logró, recuperar mejor, cierto, control, pues, fue Chile, en Argentina, por, un poco de tiempo, Brasil, y Paraguay, y, así, los de la CIA, ¿qué es Paraguay? Si, ya recuperamos Paraguay, y dice, Paraguay, Paraguay, exacto, ¿para qué perder tiempo Paraguay? A lo mejor, por eso se llama así, Uruguay, Uruguay, pues, a lo mejor había alguien, que se llamaba Uru, entonces, no sé, a lo mejor mataron a Uru, y alguien, Uru, 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 guay, o un español, esto está, guay, Uru, Uru, yo creo que Uru, era lo máximo, Uru, era lo máximo, oye, ¿qué opinas de Uru? Uru, guay, Paraguay, bueno, todo el mundo se confunde, qué mala onda es como entre Suiza y Suecia, ah, sí, verdad, genial caso, son muy distintas en Suiza, hasta, hasta el pobre Peña Nieto, cuando vino, creo que el presidente de Paraguay, le dijo que era de Uruguay, o no, bueno, bueno, pero Peña Nieto, ok, es, dijo que León y Lagos de Moreno eran estados, sí, son, son confusiones, exacto, exacto, eh, bueno, el caso es que, todo el mundo culpa a Kissinger, de ser el, el artífice de esas dictaduras, el que las puso, y tal, eso es totalmente falso, son, estos movimientos de oposición, al desastre del comunismo, es que, es que una cosa es arreglar, y otra es mantener, y cuidar, cuidar la plaza, sí, obviamente, yo creo que él estaba, bueno, sin duda estaba de acuerdo, de hecho, hay fotos de él dándole la mano a Videla, y a Piché, y todo, o sea, sí estaba de acuerdo, pero, te digo, esto de atribuirle a una sola persona, un poder así infinito, de quitar y poner, tampoco es cierto, estos movimientos, se gestaron solos, por ejemplo, el golpe de estado, en Chile, fue porque el ejército, estaba hasta el gorro, la gente, y el ejército, estaban hasta el gorro, de Allende, y se organizaron entre ellos, y lo votaron, con el apoyo, en ese momento, tenían el apoyo, de por lo menos, dos tercios, de la gente, y yo creo que también, dos tercios, o más del ejército, casi todos los oficiales, y te acuerdas, cuando vimos el, como ya habían sacado, los militares, muchas advertencias, de esto, ya, ya es, no se respeta la constitución, no sé qué, no, no podemos obedecer, a un gobierno, que nos está, que está destruyendo al país, tenemos que ser leales, con el país, y si esto sigue así, vamos a tomar medidas, y pues es lo que hicieron, que Estados Unidos, le gustó, y estuvo de acuerdo, y algún apoyo, les pudo haber dado, puede ser, que ellos crearon, todo esto, claro, claro, y en todo caso, si lo crearon, pues que les pregunten, que vean los datos, que en estos países, mejoraron, Argentina es más dudoso, pero Chile, no hay duda, de que quedó mejor, después que antes, entonces en todo caso, pues que pongan ahí, una estatua de, de Kissinger, y otro punto importante, es, la gente de extrema derecha, lo odia, diciendo que es de izquierda, la gente de izquierda, lo odia, diciendo que es de derecha, eso, Kissinger, mayas, o sea, no se le puede dar gusto a nadie, sí, curiosamente, cuando pasa eso, cuando odian los de los bandos extremos, pues tal vez es que estás haciendo algo bien, oye, el otro día, rápidamente te cuento, el otro día, un ex alumno mío, muy querido, que se llama Jorge Bogart, Jorge Bogart, este, fue al Showcase, y también fueron, ¿Cómo fue Bogart, este alumno? ¿Cómo saliste? Se llama Jorge Bogart, pero así se llama, o sea, su nombre de pila, Jorge Bogart, pero Bogart, pero con dedo a dedo, ya, y es, es un gran alumno, fue el mejor de su curso, yo creo, o sea, de su grupo, y mi curso de stand-up, y además, muy chistoso, quiero decir, muy aplicado, y además, el resultado, muy chistoso, y, sin embargo, tiene como mucho pánico escénico, entonces, también fueron a nuestro Show, nuestro querido Alex, Cancino, y su novia, Shant, ¿te acuerdas? que los dos son de escenario, Shant es bailarina increíble, y Alex es actor, y bueno, y además, lo vimos el otro día, produciendo esta gran obra, Agua, Aire de Napoli, Agua, te iba a decir, Aire de Napoli, ¿no? De Napoli. Bueno, nos acompañaron ahí a la, qué buena onda que nos invitaron, de padrinos, la primera vez que nos pasa eso, estuvo muy bien, yo la siguiente semana, o sea, ayer, tuve, fui padrino yo, de Gloria Aura, en la obra Toc Toc, pero como el, desprecio de la historia, estuvo padrísimo, que nos invitaron juntos, así que invítenos a sus, a sus obras, y gracias, Yoyis, como siempre, mucho amor. Así al rato, la obra del kinder, así, este, los padrinos, pues mira, con que agarramos, está bien, está bien, agarramos un par de desprecios, la pastorela del kinder, lo que sí es que nos salió bien la apuesta, porque ayer de Napoli, resultó una obra muy chistosa, y muy buena, bueno, en fin, el caso es que estaban ahí, y entonces, Jorge Bogart se me acercó, y me dijo, oye, pues fíjate que me está costando subirme al escenario, porque cada vez como que me cuesta, sufro, y eso es natural, pasa, entonces aproveché que estaban estos dos, y les dije, Dino, díganme, díganle por favor, qué recomendación les pueden dar, le pueden dar, para que se le quite el pánico escénico, y creo que fue, no me acuerdo si fue ella o él, pero creo que fue Carlos, este, digo Carlos, Alex, que le dice a Bogart, mira, no le vas a dar gusto a nadie, ah no, creo que fue Shant, así de, no le vas a dar gusto a nadie, entonces, pero lo que quiso decir es, no le puedes dar gusto a todos, ¿sabes? pero le dice, ah sí, no le vas a dar gusto a nadie, entonces, ok, puertos de la risa de, no sé, espera, te lo estás hundiendo más, y sin embargo, me acabó pareciendo una muy buena filosofía, o sea, si de verdad, lo que sabes que tienes que hacer, es muy probable que no le des gusto a nadie, pero de todas maneras, sea la medida correcta. Pues básicamente, yo creo que así pensaba, es alguien que no le interesaba darle gusto a nadie, sino hacer lo que a él le parecía correcto, tal vez se pudo equivocar en algo o no, pero más o menos hice yo una listita de cosas que podrían parecer de derecha que él hizo, cosas que podrían parecer más de izquierda, para ver por qué, y obviamente los de cada bando pues quitan, o sea, nada más hacen cherry picking, nada más se quedan con lo que parece que es del otro. por ejemplo, por ejemplo, la diplomacia con China, recordemos que China era más comunista que Rusia, en ese momento, y un régimen más terrible, pero eran mucho más pobres, mucho más atrasados, y entonces Estados Unidos no los veía como enemigos, o sea, bueno, si eran enemigos, tenían una ideología horrible, Estados Unidos no estaba de acuerdo con esa ideología, pero dijeron, bueno, pues esos son asuntos internos de ellos, que hagan lo que quieran, pero a nosotros nos conviene, eso fue una idea de Kissinger, a nosotros nos conviene hacer amigos de China, para molestar a Rusia, para presionar a Rusia, entonces buscar un acercamiento con la República Popular China, en la década de los 70, y esto se conoce como la diplomacia del ping pong, que llevó al restablecimiento de las relaciones diplomáticas en ambos países, Kissinger fue varias veces, y Nixon terminó yendo, y Luis Echeverría no se podía quedar atrás, también fue, ¿te acuerdas? Él dijo, vamos a normalizar relaciones con China, y entonces sirvió, a través de esa movida, sirvió para que Rusia también se pusiera a las pilas, y hubo cierto acercamiento también con Rusia, y hubo acuerdos de desarme y distensión, la Unión Soviética, que fueron armados completamente por Kissinger, para el sistema nuclear y todo esto, en África, también Kissinger jugó un papel muy importante, en la promoción de los derechos humanos, la búsqueda de soluciones diplomáticas, en el continente, por ejemplo, participó en la mediación de conflictos entre los gobiernos de Rhodesia, ahora Zimbabue, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque haces caras chistosas, estás chateando, estoy disfrutando, ahora Zimbabue y Sudáfrica, tratando de encontrar soluciones pacíficas, a los enfrentamientos raciales, en la región, y para sorpresa de la izquierda, Kissinger estaba siempre del lado de las mayorías negras, que se enfrentaban a minorías blancas, todo el mundo pensaría que él es un Illuminati racista, no sé qué, pero al contrario, apoyaba más a las mayorías, por ejemplo, en Rhodesia, había un gobierno de un tal Ian Smith, blanco, gobierno minoritario, represivo, y Kissinger presionó para votarlo, y que hubiera un gobierno más inclusivo, y que representara a toda la población. ¿Qué friega estar del otro lado del mundo, y que de repente estés ahí haciendo tus represiones? Hay un gringo importante que ya decidió que... que ya decidió que te vas. Debe ser horrible. Sí, sí, sí. Ya nos cayó. No son la policía del mundo. Ya nos cayó la migra, ¿no? O aquí. Ya nos cayó la... Ya te cayó el SAT, ya te cayeron los gringos. Ya te están echando el ojo en estos... Y quise ir así con computadoras, así todo rodeado, y ¿qué está pasando en Rhodesia? Que aprieta un botón y va cambiando. Y además como que Kissinger así de... Qué aburrido está todo. Veo mucha paz mundial. Busquen en los países pequeños, a ver qué... En los países pequeños, pues vamos a molestar a alguien. Traigan un... Vamos a quitar algún dictador ahí. Smith, Smith, tráiganme inmediatamente un reporte, por favor, con los países pequeños y sus gobiernos. Sí, 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 sí. Y luego, pues, también hay cosillas que podríamos considerar más de derecha o que las que la izquierda lo odia, pues como las ya mencionadas, bueno, América Latina, el apoyo a... a Augusto y así. Bombardeos en Indochina. O lo bueno, lo de Camboya. En España lo odian mucho, los hispanistas y los nacionalistas lo odian mucho porque era enemigo de Franco y tal, y pues puse a investigar también las relaciones con Franco. Tal vez eran un poco frías, pero como que a Kissinger creo que España le importaba menos que Rhodesia, imagínate. O sea, creo que no... Ni fun y fa con España, ¿no? Pero el tiempo que él estuvo, pues había relaciones con los normales, ¿no? Con España. O sea, Franco también era bastante anti-gringo. Por eso no es de sorprender que los fans de Franco pues no quieran a los gringos, pero que haya pasado algo así relevante, pues la verdad... Y Franco se muere durante el periodo de Kissinger, secretario de Estado en el 75 y que estuvo hasta el 73 al 77. Y en el momento inicia en España la transición hacia la democracia. le atribuyen, incluso vi por ahí una frase que circula que decía Kissinger, una España fuerte es una España peligrosa. Y me puse a investigar la frase es totalmente fake. Pues, otra vez. Una España fuerte es una España peligrosa. Ok. los hispanistas la circulan por ahí. Y es mentira. Ojalá arduas en el infierno. Pero no la dijo, o sea, yo busqué por todos lados, son bulos, lo dijo. Te digo, yo creo que España le daba igual. Le hacía, uy, mira cómo tiemblo, España fue este... ¿A qué le podía hacer España a Estados Unidos? En fin, pues prácticamente estamos ya... Nunca tuvo repercusión, digamos, oficialmente fue una persona que hizo su trabajo y luego se fue a hacer una vida. Se retiró en el 77, no volvió a tener un cargo oficial. Por ahí fue llamado por algunos presidentes como asesor y tal, pero además tenía muy buenas relaciones con demócratas y republicanos, era amigo de los Clinton, de los Bush, de Reagan, como que con todos se llevaba bien. Digamos que sí es alguien pragmático que hizo su trabajo, que no vivía preocupado con la opinión de la gente, nunca le interesó un puesto político de elección popular. O sea, si lo contrataba Johnson, estaba al servicio de Johnson, si lo contrataba Nixon, estaba al servicio de Nixon. Y ya, simplemente un personaje muy famoso, polémico, más odiado que querido. Dices que lo contrató Nixon, pero Nixon, el presidente de Estados Unidos. no la farmacéutica. La empresa de crema para la salud. La empresa, corrió un rumor de que a lo mejor por toda esa tensión, toda esa tensión que Nixon, digo, que Kissinger no mostraba en público, a lo mejor se derivaba hacia, hacia allá, hacia el. Hemorroides y entonces es por eso Nixon lo contrató. ¿Qué qué? Ay, nada, es que te me desfasaste, pero bueno, muy bien. Oye, pues qué buena onda, Doc, muchas gracias por aclarar y pues que en paz descanse o que se vaya al infierno y lo que cada quien quiera pensar, pero pues que es bueno, es bueno saber, saber la perspectiva, digamos, un poquito más, pues objetiva, basada en los hechos. Objetivamente es, es esto. Eso sí, hay que, hay que, decir que le preguntaban siempre, ¿usted se arrepiente de algo? Este, no es que jamás dijo. Ahora dime una cosa. Es más, ahí es donde se ponía más cínico, decía, se lo estás preguntando a la persona equivocada. Dime una cosa, tú que eres muy, este, acá, cristiano y buena, buena persona. No, sí, sí eres buena persona. Eres bueno y todo chido. ¿Tú qué crees? O sea, ¿crees que, crees que tener una responsabilidad aunque sea indirecta en la muerte de millones de personas, aunque haya sido con un bien, con un, con una finalidad buena? ¿Crees que debe dejar dormir en paz a una persona o qué crees que deba pasar? Híjole, pues cada caso es diferente, pero creo que yo creo que necesariamente es inherente al oficio de gobernar el perjudicar gente, o sea, y beneficiar. O sea, lo que decidas, a alguien lo va a beneficiar y a alguien lo va a perjudicar. Entonces, en, en general, tú debes intentar, y además va a haber muertos, no solo es perjudicar poquito, o sea, por ejemplo, un presidente, si decide tomar una medida económica, hay gente que indirectamente se va a morir por esa medida. Y hay gente que va a salir de la pobreza. entonces hay que ver quiénes van a morir y quiénes van a salir de la pobreza, pero digamos que cuando es inevitable que lo que hagas va a causarle bien a unos y mal a otros, bueno, pues la idea es que le causes el mayor bien a la mayor cantidad de personas por el mayor cantidad de tiempo. Eso es a lo que debes aspirar. Y creo que si estás con esa intención y te basas en las mejores prácticas y las mejores recomendaciones de los mejores asesores, pues los efectos secundarios pues no te deben dejar, no te deben impedir dormir porque tú estás haciendo lo correcto como gobernante, ¿no? O sea, si y es muy polémico tanto en la época como si 50 años después seguimos sin saber a ciencias ciertas si esos, por ejemplo, los bombardeos de Camboya, si fueron si sirvieron más de lo que perjudicaron, pues bueno. Y también creo que un país cuando no hay de otra en una guerra y y tiene que elegir entre que se mueran los civiles de otro país o que se mueran los suyos o los de sus aliados, pues va a tener que elegir los los contrarios como el caso actual de Israel. O sea, que pena que se mueran muchos civiles, pero la labor de Israel, la visión de Israel en una situación tan extrema como esta es elegir que no se mueran sus propios civiles, no los del bando contrario. O sea, que lo que está es su chamba, pues. Si te vas a dedicar al gobierno, más vale que tengas un poco de sangre fría. Sí, hagas lo que hagas, alguien va a estar perjudicado por tus decisiones. A mí me llama la atención que haya gente que quiera gobernar. Llámame. Pues es una pues es una gran responsabilidad que, bueno, pues obviamente tiene también beneficios el poder, el dinero, la seguridad de que tus hijos y tus nietos a lo mejor van a tener de qué vivir y además puede ser una misión y algo lo hable. O sea, digo, el que tengas esa gran responsabilidad y tal, pues. O sea, de todas formas es una oportunidad. O sea, no lo debes ver solo del lado negativo, no solo es que lo que tú hagas va a matar gente. Es que si lo haces bien, pues va a morir menos gente que si tú no estuvieras. Claro, exacto. Es el enfoque positivo. Bueno, no dejen de, no dejen de sintonizarnos para más análisis, para más exploración de la historia y también vean Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Toda la filmografía de Stanley Kubrick vale la pena, la podemos platicar. Sigan al Doc en Patreon, síganme en OnlyFans, vayan al Showcase, páguenle al Doc para que les enseñe literatura, historia y un montón de cosas. Escríbanle cursos muy interesantes. Yo doy curso de stand-up comedy, entonces ahí pueden buscar para unirse a la fiesta que les interese. También síganos en Instagram, por favor, arroba doctor.stern, yo soy arroba Goncuriel, nuestro socio productor es arroba soy Don Eric, arroba el desprecio de la historia, también en Twitter estamos como arroba el desprecio East y en Facebook tenemos nuestro grupo privado que es el desprecio de la historia podcast donde quien pide, quien solicita entrar, entra y ya adentro si no se porta bien, sale. Y luego, ¿qué otra cosa? Todos los domingos estamos aquí y a continuación, si no tienes nada más que agregar doctor, nos despedimos, nos vemos los domingos y a continuación les pondré el sketch que hicimos de Superman, Mitch Mendoza y yo y que el doctor vio y rió, pero le pusimos una pausita al video y que ya accedió a ser el ex doctor pero para que no se eche para atrás comenten, sí doctor, sé el ex doctor por favor y la de risas que vamos a echar y gracias, gracias por ver este episodio grabado en Zoom, espero que no les haya molestado, una disculpa, no lo pudimos grabar en los Gone Creel Studios como siempre lo hacemos, gracias y pasen una buena semana, bye bye. Gracias, un abrazo, no maten gente, no maten más gente de la que... ¿Sabes qué? es como la... ¿Te acuerdas el dibujito ese de la decisión de mover la palanca y el tren se va a ir para un lado y para el otro? Y la niña que lo pinta así la vía del tren para que mate a todos, que con... Exacto. Que está la vía, no maten más gente de la que salven cuando sean gobernadores, por favor. Gracias, bye bye. Las aventuras de Superman, hoy presentamos ¿Qué músculos de Superman? Clark, Clark, ven, ven de volada, ven, rapidísimo, ¿Qué pasó? No inventes de a Superman, se ve buenísimo. Pues sí, sí, verdad. Musculazos, oye, que... Pero si es tan fuerte las pesas, no le hace nada, ¿no? ¿Qué cargará? ¿Vigas de acero? Pues sí, puede ser, o tal vez se carga él mismo, porque como es el hombre de acero, o como yo, que soy el hombre de acero, varos, porque ando de un broja, que... no inventes, ay, no inventes, tú también estás muy fuerte, ¿qué cargas? Pues ahorita, cinco dólares, y vigas de acero. Fin. El desprecio de la historia.